¡Hola! Soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creator. Os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy. Es un vídeo muy cortito y vamos dirección hospital cuando se nos hizo la noche. De repente escuchamos un quad. Bueno, y vais a ver lo que nos ocurre. Bueno, pido disculpas porque el vídeo es bastante oscuro. Quien ya ha jugado al Miss Creator sabe que el juego es la noche muy, muy oscura. Y lo vais a ver tal como lo veía yo. Bueno, y espero que os guste. Ya, espérate, tengo que comer y beber. Vale, yo estoy en el campamento. Hay un campamento militar y hay una carpa pequeñita y hay un andamio pequeñito. Ahí estoy. Vale. Antes del grande. Antes del grande. ¿Y estás en la parte mirando la cartetera? En el bosque. Vale, pero no del mar, sino del otro lado. Sí. Vale, pues yo estoy también por ahí. Vamos a visualizar a ver si vemos algo. Eh, viene, viene, viene. ¿Dónde? No he escuchado. Yo estoy por aquí también. A ver si vemos. Ah, no, viene, viene, sí, sí. Con coche, ¿no? Va, para el hijo de puta. Míralo, míralo. ¿Qué pasa que no muere? Ha muerto. Ha muerto, ¿no? No sé, se ha parado. Ha muerto, ha muerto. Matas a mí. Dios. Cuidado, cuidado, vete, vete, vete. Josema, que te voy a dar a ti. Vale, ya está. Dios, no moría el tío, eh. No sé si me lo he cargado o no, tío. Sí, sí, sí. Aquí está el cuerpo. Buah, qué buena, tío. Mira. Yo le he sacado un montón. Pilla. Pilla el machete. ¿Esto qué es? Agua. Tenemos quad. Pasa que me he quedado sin balas, tío. Cinco balas. Agua, qué puta mierda, tío. Y este tiene la base por aquí cerca, o sea, que hay que darse vida. ¿Qué hacemos con el quad? No sé, pilla de todo lo que veas. Pero el quad, si ya le he pillado, no tiene una mierda. El quad, eh, lo vamos a guardar. ¿Sabes dónde? En el puente. Vente conmigo. Vamos a montar de que viene el pago oeste. Vamos al puente. Y lo dejamos dentro del puente. Que ahí como está oscuro, no se va a encontrar. Es como está el puente ahí. No, está ahí. Hála. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me he quedado sin barritas Me he gastado un montón No caía No caía, no caía el cabro Encima con un lagazo Me ha costado darle un montón Un lagazo, tío Aquí va eso Pero bueno Ahora podemos ir a lootear la mierda esa ¿La qué? Lo del hospital, eh Con unos balas No, oye Dejamos aquí el quad Y luego esa muy mala Queremos pillarlo Sabemos que está ahí Me está poniendo los nervios Una puta noche Aquí ya lo hemos looteado Hay que ir a la zona Pero que esta ha salido con arma ahora Sí, está por aquí La DDK nunca me ha gustado mucho Está bien, tío Sí Hay uno, dos, tres, cuatro zombies en carretera Bueno, tú tienes más palas que yo Me la voy a jugar yo, creo Espérate, mira los Once No, no, no ha salido el hijo de puta Vale Vale, me sigo moviendo con la antena Hemos looteado el damio este, ¿no? Voy a lootearlo, ¿vale? Si me disparan, pues ya sabemos que está por aquí Vale, aquí tenemos una práctica La escopeta con dos balas Una aquí en juguet Míralo, ahí está Muerto Y con una dorada La de River Con mira y de todo Sí, sí, sí Hay Pero claro, sí Sin balas Su puta madre, tío Qué bueno, yo Y con una dorada